Oye muchachos, tienes que tener cuidado que te coges, jajaja, cinturita callejera Cuida con esa chica que te da, cinturita callejera, y no se va con cualquiera Cuida con esa chica que te da, cinturita callejera, y no se va con cualquiera En donde quiera, secuela, dinero en la cartera, pintón acelera y movimiento de cadera Pero no lo intentes, que la conoce hasta el gerente Ella es el centro, tiene la vista de la gente, no tiene pase, tiene que ser inteligente Ella te invita, te paga y sofrece, con el sudor de su frente Cuida con esa chica que te da, cinturita callejera, y no se va con cualquiera Y no se va con cualquiera Cuida con esa chica que te da, cinturita callejera, y no se va con cualquiera Es bella, muchachos, ten cuidado que te enreda ella Es bella, si mueve sus caderas la atropella, ella es ganso y no está pa' nada, te lo advertí Tengo que decirte, que ella no era para ti, se te fue pa' Europa Y te dejó, echando espuma hasta por la boca El campecho rata carretera, dice Cuida con esa chica que te da, cinturita callejera, y no se va con cualquiera Ay, con todo hindo lo maticen El campecho rata carretera, cuida con esa chica que te da, cinturita callejera, y no se va con cualquiera Cintura, cintura, cintura con cualquiera ¡Lberlo mami! Llegaron Los que se muera en el pase W H Hacen como se hace Hay el Terry bailando mulata, moviendo tu cadera Tienes un guito